Bueno, yo quiero hacer un llamado a quienes por Antioquia están en el Directorio Nacional para que ayuden a que la colectividad en Antioquia tenga menos inconvenientes, pueda lograr una unidad y pueda seguir siendo Antioquia el departamento conservador del país y el departamento desde el cual se traza todo el eje de la política conservadora en Colombia. Yo creo que tiene que prevalecer la capacidad estatutaria, el respeto a ellos y tiene que garantizarse un mecanismo que resuelva los conflictos propios del partido y ese es el seno de los directorios departamental y municipal. Tiene que primar el respeto, esta pelea no le hace bien a ninguno de los dos bandos que puedan decirse, ostentan una representación del partido. Esto va al menoscabo de la democracia y al menoscabo de la institucionalidad y ahí es donde tenemos que aportar y reflexionar para garantizarle a la sociedad una colectividad sana. Y hay un llamado, Carlos Manuel Montoya, especialmente al doctor Cañas y a su hijo Lucas Cañas de la dirección nacional del partido. Sí, yo creo que ellos son protagonistas de la política de Antioquia y como protagonistas deberán entender que hay unas fuerzas en contienda dentro del partido conservador pero que unas fuerzas en tendencia a la unidad y que esa tendencia a la unidad lo que hay es que favorecerla y no obstaculizarla. Gracias. Gracias.